Algo en ella hay que me hace creerle Aunque dicen que mejor me aleje No está en mi control, no la dejaré ya Algo en ella hay, es un engaño Y todo lo que trae, lo ha soñado Tu honra mancharás, deja de dudar ya No la perdones por sus acciones Que no lo ves, te arruinó Porque te molesta, ella es honesta En su confesión Dividido estoy en dos Yo confío en ella Y más pruebas pido yo No fue concepción inmaculada Una situación muy bien planeada Por su falsedad la van a pelear ¡Ya! No tienen que parar, no hay que juzgarla Al verla siento que empiezo a amarla Inocentes y porque lo crees ¡Ya! ¡Ya! Tú la tienes que olvidar Que alguien me detenga ya Oh, lo único que sé Es que a su lado iré Iré ya